Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar conectados y conectadas para ver la devolución de los trabajos. Recibimos un montón, así que estamos re contentos con eso. Como era una técnica no muy convencional, pensamos que iba a haber menos trabajos, pero hubo más o menos la misma cantidad de lápices de colores. Bueno, si quieren, cuéntenme, mientras yo voy corrigiendo, cómo les resultó el curso, si tienen alguna duda también me la pueden comentar, me pueden consultar. Así vamos viendo todo lo que haya surgido, si tuvieron dudas con respecto al material, con respecto al fijador, al papel, lo que sea, me pueden ir consultando y a medida que vamos desarrollando la devolución voy a ir respondiendo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como la otra vez, están ordenados en orden alfabético los trabajos, por nombre. La primera letra del nombre, no del apellido. Bueno, el primero que tenemos es el de Analia, Analia Hover, no sé si está Ani por acá. Como ven, es un trabajo precioso. Me encantó, me encantó cómo lo desarrolló. Ella tiene la lata de 24 lápices, entonces tiene también unos naranjitas que le quedaron muy lindos. Y bueno, ella decidió no hacer el fondo. Así que bueno, Ani, te súper felicito. Está precioso. En el caso de trabajos como el de Ani, que solamente se los voy a mostrar, porque en realidad a nivel dibujo está hermoso, está perfecto. Y a nivel pictórico, digamos, también, porque cada uno puede elegir cómo encargar la pintura. Así que, no sé si está Ani, pero si no, la saludo y le mando un beso. Y acá justo se saltó el audio. ¿No se escucha? Bueno. Saltó mi propio audio. Bueno, así que listo, Ani. Un besote. Está precioso este trabajo. Después tenemos el de Angélica Tellies Pérez Tejada. Bueno, acá este trabajito me gustó mucho porque me daba la sensación de que fuera un vitro. ¿No? Como que lo vi así y dije, wow, parece un sello un vitro. Así que, en términos compositivos, me encantó la... Digamos, la dinámica que le dio a la curva. ¿Sí? Como que utilizó el círculo de una manera que envuelve a la figura en una curva. Lo cual está muy, muy bueno. Bueno, creo, me parece, por lo cerrado del poro, que trabajaste con lápices de colores. Así que me da esa sensación. Pero bueno, ahora vamos a corregir algunas cositas. Voy a agrandarlo un poquito. Que tienen que ver con eso que estuvimos trabajando en el curso. ¿Se acuerdan del tema del enfoque? El tema de desenfocar algunos sectores para generar mayor interés en donde nosotros querramos. Y no en todos lados de la obra. En ese sentido, yo lo que te recomendaría, Angélica, es que esfumemos un poquito estas plumas. ¿Ves? Que no termine todo tan cerrado. Puede llegar a ser un estilo también, pero como acá no lo cerraste. ¿Ves? En el caso de las plumas de arriba, quedaron más abiertas. Está bueno que acá se pierdan un poco también estas plumas y no terminen así como cortadas. Vamos a ver. Por ejemplo, yo tomé un poco de negro. Y las voy a fundir un poquito. Un poquito menos. Bueno, acá está Gastón, que los saluda también. Él va a ser el lector de las preguntas, si llega a surgir alguna. O cualquier comentario que quieran hacernos con respecto al curso o a dudas que hayan tenido. Les cuento que a nosotros nos encantó hacer el curso. La pasamos súper bien, porque además, bueno, incorporamos el hecho de agregar conceptos. No solo mostrar cómo pinto, sino también agregar conceptos que son súper importantes a la hora de resolver una obra. Como este que les estoy mostrando acá, ¿no? El tema del contraste, el tema de la valoración tonal. La valoración tonal es algo súper importante. Quizás uno se empieza a dar cuenta cuando es autodidacta, ¿no? Se empieza a dar cuenta de la importancia de la valoración tonal una vez que se da varios golpes en la pintura. Y dice, hubiese estado bueno si al principio hubiese hecho un esquema de valoración para realmente ver dónde yo quiero poner la atención. Fíjense cómo cambia ahí ya. Ahora, como que le doy otro dramatismo y empiezo a encerrar el foco de atención o detención. Fíjense, ¿ven? Lo apago. ¿Ven? Que ya la sensación se ve diferente. De la misma manera, acá podríamos iluminar un poco más dónde está el pico. Vamos a tomar un colorcito parecido a este. A ver un poco el flow. Y acá, ¿ven? Podemos iluminar un poco más. Yo voy siguiendo un poco el estilo de Angélica, que ya lo hizo todo más circular. Pero si no, pueden hacer también, como hice yo, que le hice más como una especie de cielo. Y ahí lo vamos fundiendo de a poco. Ahí. Y acá podemos esconder un poquito más también. Pero ven que el foco ya lo ponemos en la cara y no tanto en todos lados, como para que el retrato sea más efectivo también. Bien. Entonces, eso sería en este sentido, para Angélica. Miren, les muestro. Apago. Y prendo como para que vean la diferencia. Notan el cambio, ¿no? Notan esa sutileza, cómo pueden llegar a hacer que la obra se destaque muchísimo más. Bueno, ahora vamos con el trabajo de Carmen Rosa Pascalich. Bueno, Carmen. En el caso de Carmen, a nivel técnica, está muy lindo. Lo que vamos a corregir son algunas cosas de dibujo. Vamos a corregir un poquito el dibujo. Vamos a poner un color que se note. A ver si se ve con el negro. Vamos a probar con el negro. Bueno, y en el caso de Carmen, el dibujo, lo que veo es que tenemos una porción muy grande en el plumaje de la cabeza. Y como que ha quedado pequeña la parte de la cara. En ese sentido, por ahí lo que podemos hacer... Bueno, creo que lo más fácil sería achicar la porción de plumaje de la cabeza. Y ahí, no sé si está Carmen. Bueno, si está cualquier cosita, me avisas, bordo. Vamos a achicar un poco esta parte. De plumaje. Ven acá lo que hago es con la cabeza. Con la parte de esta, ¿no? De la cabeza, de la cara. Empiezo como a ganarle espacios. A la parte del plumaje. Y acá ya me empieza a dar el pie para poder agrandar el pico. Que también es una de las cosas que tenemos que hacer en este trabajo. Voy a usar el comando más rápido en vez de ir acá. Ahí está, lo voy a hacer de acá, así es más rápido. Ahí agrandamos. Y como les decía antes, esto me da pie. Para agrandar un poco el pico. Y tal, a la vez, al hacer esto de agrandar el pico. También lo que hacemos es empezar a otorgarle esta dinámica de la curva que hace la cara. Fíjense que antes teníamos como una pancita, ¿sí? Muy pronunciada. Y en realidad no es tan así. Ahí. Bueno, obviamente que esto después me va a llevar a más detalles, ¿no? A trabajar algunos detalles más. En la corrección me refiero, ¿no? Corregir, por ejemplo, la posición del orificio. Acá tendría que ir un poquito más arriba. Pero básicamente ahí ya vemos que hay un cambio en lo que es la cara. También habría que subir un poquito el ojo, quizás. En lo que es técnica, está muy bien. Quizás lo que te diría Carmen es que juegues un poquito más con los distintos contrastes en el fondo. Para darle como mayor interés. Por ejemplo, oscurecer un poco más esta zona. Con lo mismo que veníamos explicando en el curso, ¿no? O también podemos jugar con algunos colores. Si no querés oscurecer tanto, podés cambiar los colores y trabajar algunos tonos diferentes en los lugares que quieras resaltar. Por ejemplo, si querés resaltar esto, la parte de la cara, trabajás un tono y después vas apagando ese tono hacia los lugares que no querés destacar. O agregás otros tonos que sean más apagados. Así que bueno, eso sería en el caso de Carmen. Otra cosa que podés hacer es el hecho de trabajar un poco más, quizás más prolijo la terminación del óvalo que le hiciste de fondo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Por ahora nada. ¿No? No, no. Bueno. Bueno, ahora vamos con el trabajo de Caro. Carolina Santos. Vamos con otra capita. Bien. Bueno, Caro, tu trabajo también, lo que es técnica, está buenísimo. Está bárbaro el tema del uso de los carboncillos. Muy, muy bueno. Vamos a corregir algunas cositas también de dibujo. Y eso más que nada tiene que ver con... Lo mismo, más o menos parecido a Carmen, ¿no? Vamos a agrandar un poco esta zona del pico. Ahí. Y elevar un poquito la... El copete, digamos. Y esto nos va a llevar a que se agrande un poco hacia atrás. ¿Ves? Esto básicamente. Agrandar un poco el pico. Y como llevarlo más hacia adelante. Después dentro de la cara, obviamente, también nos va a pasar que al hacer esta modificación, quizás tengamos que hacer otras, como por ejemplo. Voy a cambiar de color. Acá bajar un poco. Y ahí estaríamos más o menos bien. Y el ojito lo tendríamos que, quizás, achicar un poquitín. Ahí. Un poquitito. Y en lo que es la inclinación de la cara, bueno, también va un poquito más hacia atrás. Pero bueno, esto son... Es una interpretación también, ¿no? No estamos haciendo una obra súper realista. No nos enfocamos en eso en el curso. Agrandamos un poquito el pico. Y acá, en la parte delantera, quizás te quedó muy finita la punta. Como que quedó muy agujita. Entonces tendríamos que... Darle mayor sombra. O sea, mayor parte... Mayor sector negro, digamos, que es la parte frontal del pico. Y este es otro plano, ¿no? Este es el plano plano. Valga la redundancia de los costados. Y el plano delantero, que es como una curva, es el que está como medio escondido acá en tu trabajo. ¿Ves, caro? No lo veo casi. Entonces, este tendríamos que ensanchar un poquito esto. Para que se me note ese plano delantero del pico. Voy a darle como más cuerpito ahí. Pero lo que es técnica está buenísimo. Está bárbaro. Así que eso sería caro. Bueno. Vamos ahora a Cristina. Cristina Ramundo. Bueno, Cris, está muy lindo tu trabajo. Me gusta mucho cómo trabajaste el contraste. La verdad que le diste como mucha fuerza en cuanto a los oscuros, que está bueno. Muchas veces me pasa con alumnos que tienen miedo de oscurecer. Y el miedo a oscurecer muchas veces lo que hace es deslucir los trabajos. Porque si no tenemos valores bajos, no se realzan tampoco los altos. Entonces, es como que el contraste siempre es importante. Tanto en sectores de mucha iluminación como de poca iluminación. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Cris está buenísimo porque se animó a poner mucha oscuridad. Ven que resalda un montón. Fíjense el contraste que hacen los blancos, los amarillos con el fondo. Está muy bueno. Bueno, quizás, bueno, en cuanto a dibujo también está muy bueno, Cris. Quizás podés trabajar un poquito más el volumen en el pico. Aclarando algunas zonas, ¿ves? Aclarando un poquito más acá. Si yo aclaro acá, esta zona, la delantera, que es otro plano, como comentaba antes, automáticamente se me va a ver más despegada y no va a ser como un solo plano. Acá también. Bueno, ahí veo que Caro dice, gracias. Bueno, gracias a vos, Caro. Hermoso. Gracias a todos por participar. La verdad que nos pone muy contentos a Gastón y a mí. Todos los trabajos que nos mandaron y cómo participaron. Ves ahí, sigo dando estos grises como para despegarlo de este plano. Bueno, me gustaría que me cuenten, no sean tímidos, y que me cuenten a ver si estos conceptos que vimos en el curso, de contraste, de valoración tonal, en general todas estas cosas que vimos de enfoque, que no tiene tanto que ver con el hecho de cómo trabajar una técnica, sino de lo que es recrear cualquier tipo de arte pictórico con cualquier técnica, ¿no? Porque los conceptos que vimos de contraste, de valoración tonal, bueno, de dibujo obviamente, si bien están vistos en un lugar bastante básico, son conceptos que les ayudan para cualquier técnica. Me gustaría saber si los notaron muy ajenos a esos conceptos o les disparó alguna revelación de algo, de decir, guau, qué bueno, si hago esto me mejora la pintura. Me gustaría que me cuenten un poquito eso. Si les disparó, si los conceptos que vimos les dispararon como ideas para sus propios trabajos. Bueno, y sigo con el trabajo de Cris. Y en cuanto a dibujo, quizás acá les puedes levantar un poquito las plumitas, pero bueno, eso también es medio opcional porque en mi caso tampoco le hice super plumas ahí. Muy bueno, Cris. Te felicito. Así que eso sería todo por ahora. Vamos con el de Elizabeth Garro. Bueno, este trabajo también está muy bueno. Fíjense qué distintos todos los trabajos y cómo cada uno a su manera ha podido plasmar un estilo. En el caso de Elizabeth yo lo veo más como un estilo más realista, más definido, está bueno. Más recortado, ven que está como más recortado. Lo cual me parece que está, eso me parece un estilo muy muy lindo. Vamos a corregir algunas cositas que tienen que ver con el dibujo. Por ejemplo, el pico. ¿Ves? El pico está como un poquito... ...panzón, digamos. A ver si lo puedo corregir de acá. A ver, voy a hacer un invento. Si no me sale... ...bueno, lo hago de otra manera. A ver, aguarden un momento. Quiero ver si lo puedo achicar de acá. ¿Ven? Lo que necesitaríamos es achicarlo ahí, ¿ven? Hacer esto. Ahí. Ahí quedó bastante mejor. Fíjense la diferencia, ¿ven? La punta estaba más panzona, habría que bajarlo un poquito. Y después también, retraer un poquito la parte del pechito, para que no quede así como... ...como muy cerrado este sector. Entonces acá, podríamos hacer... ¿Ves que tiene como una diagonal, no? Podríamos sacarle un poco de pluma. ...y vamos a tomar... ...este color. Un cachito. En esta, la podemos... ...retraer un poquito. Para que tenga más aire en esa zona. Fíjense la diferencia. Vean, así estaba y así lo corregimos. Y básicamente sería eso. En tu caso, Elizabeth, que trabajaste más como un realismo y lo trabajaste más con los colores más vivos... ...también podrías jugarte en un fondo un poquito más... ...más vivo también, si querés. Un fondo un poquito más con colores... ...más selváticos por ahí. Estaría bueno. Pero es una sugerencia nada más, no es que está mal. Bueno, eso sería todo, Elizabeth. ¿Alguien respondió? No, a la consulta que hizo el profe, no. ¿No? Pero, ¿por qué no me hablan? Qué tímidos que son. Elma te dejó un comentario. A ver. Dice que... Elma, espera que... ...hablá acá porque no te van a escuchar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que la estén pasando muy bien. Muchísimas gracias por participar en este curso. Y bueno, voy a hacer las veces de locutor y voy a leer lo que dice la gente. Locutor. Locutor. Qué completo. Obvio. Bueno, acá Elma le estaba comentando, profe, que ella no consiguió los carboncillos de colores y que se compró un lápiz negro carbón y que utilizó unas tizas pastel, ¿sí? Que no son tan secas como la tiza. Ah, bien. Voy leyendo porque puso un barrio en comentario. Acá estoy... Que dice que son unas tizas largas, pero no son cilíndricas como las tizas, sino que son cuadradas y que le costó mucho utilizar los filos para realizar las plumas. Bueno, mirá, justo Elma estoy acá. Estoy con tu trabajo. Le mando un besote a Claudia que se acaba de conectar. Un besote. Te extrañamos esta vuelta, Clau. Pero bueno, estuvo complicada, no pudo hacer el trabajo, pero se te extrañó mucho. Bueno. Carmen dice que tengo voz de locutor. Sí, voz de locutor. Sí, sí. Sí, cuando imposta así es como que se hace el locutor. Bueno, Elma, eso que me contás de las tizas, vos sabés que cuando yo vi tu trabajo pensé que lo habías hecho con lápices de colores, porque las noto así en el acabado, capaz que no, pero noto como si fuera algo graso lo que utilizaste para realizar el trabajo. Pero si me decís que son tizas pastel, puede ser que la foto me haya jugado una mala pasada en la percepción del material. Bueno, eso que me contás de que te costó el filo de las barras cuadradas, si son finitas y cuadraditas finitas, son por lo general pasteles duros. Los cuales, una vez que los dominás, son tus mejores amigos, porque son lo más los pasteles duros. Hay que ver qué marca tenés, ¿no? Porque hay algunas marcas que capaz que no son tan buenas que otras. Yo, por ejemplo, trabajo con los Nupastel, que son excelentes. Son uno de mis pasteles preferidos, les diría, porque son finitos, cuadraditos y tienen una gama de colores preciosa. Entonces, podemos trabajar con los vértices como filos. Así que, quizás, si no te resultaban demasiado cómodos, es por una cuestión de aprender a manipularlos, más que nada. Porque realmente son muy buenos esos materiales. Hay que ver la marca, ya te digo. Sí, perdón. ¿Le digo algunos comentarios más, profe? Sí, sí, por favor. Bueno, acá Clarice dice que todavía está esperando que le lleguen los carboncillos. Que cuando le lleguen, se va a poner a trabajar. Bueno. ¿Sí? Y Marcela dice que ella utilizó carbón y lápiz blanco. Lo demás fue tiza pastel usada de canto. Bien. ¿Qué cantó? Vos podés cantar, ya que sos locutor. Perfecto, Marcela. Buenísimo. Genial. Está bueno tener un lapicito blanco y negro para marcar, en este caso, valores altos y bajos. Y después usar la tiza de canto está perfecto. Siempre y cuando la vayan afilando, aplanándola, aplanando la punta a 90 grados sobre un papel de lija para que les vaya quedando finito y siempre puedan realizar trazos finos y no se les vuelva demasiado grueso después. Así que, bueno. Volviendo al trabajo de Elma. Está re lindo el trabajo de Elma. Está hermoso. Veo dos cositas para corregir. En lo que es dibujo, ¿no? En lo que es dibujo. Primero. El pico acá. Ver, lo vamos a definir un poquito mejor. Ahí, como que se note más la forma, ¿no? Que no me quede perdido en las plumas y no sepa bien qué estoy viendo. Como que lo defino y después despego de las plumas. Pero habría que definir un poquito más el pico ahí. Y después se diría de agrandar un poquín el ojo. Poquín es una palabra que acabo de inventar. Ahí ves, un poquitito. Ahí el ojo agrandarlo para que tenga una mirada un poquito más importante. También podemos hacer la misma técnica que usé hace un ratito. Vamos a ver un segundo. Podemos hacer, agarrar este ojito. Así es más fácil. Y lo agrandamos. Más o menos. Ahí, ¿ves? Ahí estaría. Lo ubico. Bien. Ahí estaría bueno. ¿Ves el tamaño ese? ¿Ves la diferencia? Un poquito más grande. Y después, en cuanto a la técnica de pintura. Quizás, acá ves que bordeaste el pico con el violeta. Que es como magenta. Ese violeta que usaste. Pero, es como que quedó el borde ahí y ya. No, ahí tendría que ser el borde y extenderlo un poquito más. Como para disimular un poco. Por ejemplo, usamos... Por ejemplo, usamos... ¿Qué pasó que te reís? Que Moni me defiende. Ah, es... Incluso no me defiende. Está bien, está bien. Defiéndalo, porque después me dice que yo lo peleo en vivo. Sí. Sí, claro. Ahí. ¿Ves? Ahí queda mejor. Como que le damos más. Un poquito... Lo extendemos un poquito más. No me queda ahí como trunco. Ese efecto del fondo violeta. Pero bueno, después... Muy bien. Me gusta mucho como lo trabajaste. Así que, felicitaciones. Ah, otra cosita que vi. Esperá que vi otra cosa. Acá el pico. Un poquito menos de curva ahí. Pero en rasgos generales... Está muy bueno. Bueno. Este es el de... Elma Rosa. Ah, aprovecho para decirles una cosa también. Algunas personas... O creo que fue una sola persona en realidad. No me puso el nombre en el... En el mail. Y no tengo manera de hacerle el diploma. Después cuando lleguemos les digo quién es. Y me quiere mandar su nombre. Cuente, profe. ¿Qué van a recibir todos los alumnos que enviaran los trabajos? Ah, bien. Acá el productor me hace acordar. No, que van a recibir, por supuesto, un diploma. Como ya hicimos en el curso anterior. Recibieron un diploma de realización del curso. Así que, felicitaciones a todos. Bueno. Acá estamos con el de Graciela Garreto. Bueno, Gra. No sé si anda por ahí. Bueno, Gra. Me encantan los colores. Elegiste muy bien la paleta. Recordá que ya lo hizo con tiza pastel. Sí. Gra lo hizo con tiza pastel. Ya me doy cuenta porque los colores son muy vivos. Vamos a corregir algunas cosas de dibujo. Más que nada. A ver si tengo... Bueno, en cuanto al dibujo. Lo que te diría, Gra, es que extiendas un poco el pico. Porque hay una cosa acá que el pico te hizo distorsionar lo demás. Extendes un poquito el pico. Ahí. Entonces el pico ahora está en esa proporción. Y de ahí vamos a sacar la cara de nuevo. Y acá es más... No es tan... Ves que vos hiciste como una curva muy pronunciada. Y fijate que la formita que hace es... Eleva y después baja, pero más... Sutil. ¿No? Ahí. Y después tenemos... El copete. Entonces a partir del pico podemos ir corrigiendo todas las demás referencias. Acá podemos achicar un poco esta zona. Esto es fácil de achicar porque acá en realidad lo que tendrías que hacer es agregar más plumas. Igual el trabajo de grano está terminado. Ella me lo mandó y me aclaró que no estaba terminado. Pero bueno, nos viene bien también porque ahora podés hacer esa corrección. Entonces fijate que lo que es importante, que es la posición del ojo, está bien en referencia al pico. Pero el tamaño del pico nos descompagina un poco todo lo demás. Para que lo vean todos, esto me gustaría ahora trabajarlo un poquito para que vean... Cómo cambia realmente cuando corregimos, cambiamos de lugar a algo. Solamente así, muy sencillo lo voy a hacer. Y acá, por ejemplo, nos faltaría... Acá irían las plumas verdes, ¿no? Que nos están faltando. Así que voy a tomar el verde de acá. Muy rápidamente. Lo voy a tomar un poco más oscuro. Simplemente quiero que vean cómo la forma me va a cambiar totalmente. Cómo lo voy percibiendo. Y acá teníamos las plumas oscuras. Y el pico hasta acá. ¿Ven cómo cambia, miren? Solamente como para que vean eso, ¿no? Después, bueno, nos faltan todas las... Las líneas que tiene... Las plumas que tiene en la cara. Pero fíjense cómo con esas correcciones... Ya le damos... Otro carácter. Y en cuanto a los colores, como te decía, gra, está súper bien. Así que, bueno, habría que corregir esas cositas. Elevando el pico, bajando la cara... Ya lo cambiás un montón. Bueno. Vamos ahora con el trabajo de Grisela Tardito. Sí, Grisela Tardito. Gris. ¿Cómo andás, Gris? No sé si está... Bueno, Gris. En tu caso... Bueno, hiciste más... Más loro. Más guacamayo. Hiciste más cuerpo. Está bueno. Lo único que... Al hacerle más cuerpo, quizás lo que pasó es que te quedó la pluma muy abajo. ¿No? La plumita tendría que ir... Más o menos... Vamos a subir esto. En relación a la cara, la pluma... Estaría como por acá, ¿ves? En relación a cómo tenemos... El tamaño de la cara, digamos, ¿no? Nos queda muy lejos la pluma. Más allá de eso, lo que es la cara está muy bueno. Quizás te diría también que agrandes un poco más el ojo. Para que quede como más... Más importante el tema de la mirada. Y después, que hagas un fondo... Está muy bien esto que hiciste, que hiciste más claro acá donde está el pico. Que lo resaltaste con contraste. Pero quizás ponerle un poquito más de color, ¿no? Yo sé que los carboncillos no tienen tanto color. Que son más bien apagados. Pero quizás... Jugarte con algún colorcito que lo levante un poquito más al fondo. Y bueno, el tema de esto, de que se te agrandó un poco el cuerpo... Podés o bien subir el ala y todo esto perderlo en el fondo. O dejarlo así y tomar en cuenta para un próximo trabajo. El tema de la relación del tamaño de la cabeza con la distancia del ala. Así que bueno, eso sería. Yo les hago una pregunta. ¿Les gustó este curso? A ver, coméntenos. ¿Les gustó el formato que estamos implementando de los videos? A ver qué dice la gente. Vamos a esperar. Recordemos que tenemos un delay. Y nos quedamos en silencio hasta aquí. Bueno, ahora estamos con el trabajo de Aide Díaz. Aide, como el nombre de mi mamá. Bueno, Aide. Me encanta que le hiciste el ojo así grande. Está más grande que el ojo del guacamayo. Pero es como que está lindo porque está como expresivo. Bueno, está bueno cómo hiciste el contraste del fondo. Cada vez se despegó. Quizás acá, donde está el pico, estaría bueno que lo aclares un poquito. No sé si trabajaste con los carboncillos o trabajaste con pasteles. Quizás, si trabajaste con pasteles, bueno, es fácil. Simplemente tenés que ponerle más claridad acá, un pastel más claro. Ir aclarando esta zona. Y como le decía a una de las chicas que corregí al principio, estaría bueno también que puedas perder un poco. Un poco más toda esta parte. Oscureciendo un poquito, básicamente. Para que el foco me vaya quedando solo en la parte delantera. Esa oscureces un poquito ahí. Y le vas llevando el foco hacia adelante. En lo que es la cara, el dibujo está un poquito como aplanado. Mirá, lo que tendríamos que hacer es un poco esto. Lo que tendríamos que hacer es estirarlo un poco al dibujo. A ver, le voy a estirar todo. En realidad, si no te... Pero es como que habría que hacer esto, ¿ves? Estirarlo un poquito. O sea, como que quedó más comprimidito todo. Ahí. Y bueno, ahí lo que sucedió es que en esta distorsión, al estirarlo así, que es como... No es una manera muy linda de... Quizás de... De trabajar la imagen, porque se me deforma. De algunos lados se me mejora, pero de otros se me deforma. Como por ejemplo acá en el pico, ¿ves? En el pico ya lo estiré demasiado. Pero la idea era que vos pudieras ver que habría que... Estirarlo un poco en lo que es dibujo, ¿ves? Y mirá cómo quedó. Para un próximo, ¿eh? No te digo que lo borres todo. Así que bueno, básicamente sería eso. Bueno, ahora estamos con Héctor Mariano José Dimanz. Sí, me hablaba hasta acá. Hacemos una pausita si le leo algunos comentarios, profe. Bueno. Porque usted está muy concentrada, pero yo quiero leerle lo que le dice la gente. Bien. Bien, Danilo dice, mi debilidad son otro tipo de animales. Ojalá se pueda aperturar un curso. No sé qué es aperturar. Supongo que debe ser algún curso nuevo. Claro. Bien, perfecto. Marcela dice que genial, le encantó. Elvira. Hola, Elvira. Qué lindo. Qué lindo que estés con nosotros, Elvira. Elvira es de España, profe. ¿Ustedes recuerdan? Elvira, por supuesto. Elvira es una amiga de la casa. Dice que a ella le encantó. Un beso grande. Elvira y Esperanza. Las mellizas españolas. Gemelas, gemelas. Gemelas. Clarice dice, sí, me encantó. Estoy aprendiendo más con ella que con profes de la facultad. Tiene un carácter hermoso para explicar. Lidia. No, qué lindo, digo, gracias. Muchas gracias, Clarice. Lidia, sí, muy mucho. Amplió los conocimientos de la aplicación de colores. Bien. Perdón, se me fueron. Hoy se te fueron para abajo. Karina. Está buenísima la experiencia porque no tiene idea de los lápices carbonilla y aprender con ellos. Elvira amplía, dice que el formato está muy bien. No lo mandé porque está sin terminar. Pero sí lo estoy realizando. Se aprende mucho con la maestra Natalia. Bueno, muchas gracias. Me alegro un montonazo. Lidia, sí, está muy bueno los seminarios, Gastón. En mi caso personal me incentiva a pintar porque si no, dejo la pintura que tanto me gusta por las obligaciones del trabajo. A pintar, Lidia, a pintar. Carmen. Uf, un montón. A ver cuándo el próximo. Bueno, acá le vamos a pedir a ustedes que nos ayuden. Porque nosotros queremos seguir con esta modalidad de dar cursos gratis. Y cómo necesitamos de ustedes que nos ayuden poniéndole like a los videos, compartiéndolos, poniendo comentarios. Es la manera en donde nosotros podemos seguir brindando esta manera de cursos gratuitos. Soledad, me gustó mucho. Todos los conocimientos de Natalia valen oro. Mónica, sí, dice así con mayúsculas, muchas exclamaciones. Patricia, a mí me encantó. Muy buenas las explicaciones. Empiezo a entender mucho mejor el tema de los contrastes y la valoración tonal me abrió la cabeza. Buenísimo, bueno, esa es la idea. Que vayan viendo otras cosas. Que aprendan de a poquito con estos cursos que, como les decía, son realmente quizás un poco básicos para algunos. Para otros no. Me dirán, no, la verdad que no lo sabía. Pero que sean una ayuda para que puedan aprender a pensar de manera diferente y tomar decisiones diferentes cuando están pintando. Que se acuerden de cómo pueden usar estas herramientas que van aprendiendo los cursos para mejorar sus propios trabajos. Y se animen a crear. Elma dice, me encantó el curso, me encanta la técnica. Elvira dice que muchas gracias, que somos un encanto. Bueno, gracias. Patricia dice, no sé si ya pasó mi devolución, no podía entrar, empecé a ver. Patricia, está por ahora en el alfabético. No, Patricia no pasó. Así que todavía no pasó. Así que, profe. Tenemos todavía la H, tenemos con H, con K, con L, con M. No, estás casi al último. No al último, pero estás bastante, falta todavía. Bueno, profe, no lo interrumpo más por ahora. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. A mí lo que más me motiva de hacer estos cursos es el hecho de que se pongan a pintar, como comentaba Lidia. Que hagan cosas, especialmente en estos momentos especiales que estamos viviendo como humanidad. Y que realmente encuentren en el arte un canal de conexión con ustedes y con la expresión que cada uno tiene dentro suyo. Más allá de enseñar una técnica, me gustaría que les quede eso y que lo puedan aplicar en sus otras pinturas y que lo tomen como más que nada un hábito, ¿no? El hecho de pintar y de crear. Porque es muy sanador, es muy bueno y es una conexión grande con cada uno de ustedes. Más allá del tema que estamos tratando, si les gusta o no el animalito que pintamos. Quizás una de las personas decía que, Danilo me parece que llamaba, que no les gustaba tanto el animal en sí. Pero lo que te diría Danilo o las personas que quizás están pasando por esa situación, es que vean igual las clases y apliquen los conceptos a otros animales. Porque la técnica básicamente va a ser similar en otras aves o en otros animales. En un futuro, nuestra idea con Gastón es seguir haciendo estos cursos. También dependemos un poco del tiempo que tengamos de nuestras otras actividades. Pero lo que queremos es seguir haciéndolos y más en la situación en la que estamos hasta que siga confinamiento o como quieran llamarlo. Para que tengan este canal de conexión con ustedes. Que sea un disparador, para que ustedes se animen a crear. Bueno, ahora estamos, como había dicho, con el trabajo de Héctor Mariano José Di Marzo. Tito, dice la firma. Era más fácil. Tito. Bueno, Tito. Me parece, no sé, capaz que me equivoco, pero lo trabajaste... Sí, debes haber trabajado con pasteles. Me parece. Lo que te diría es que, bueno, vamos a trabajar algunos conceptos de dibujo, ¿no? Que vamos a corregir. Pero en rasgos generales, más allá de las cositas de dibujo que vamos a corregir, lo que te recomendaría es que utilices más variantes de textura. Por ejemplo, vos tenés una textura para las plumas que está bastante texturadito y bastante textura en el pico. Y quizás lo que podés hacer es trabajar menos textura en el fondo para que se realcen las texturas del animal. Las texturas, cuando son cada vez más pronunciadas, son las que más llaman la atención. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, de no texturar todo demasiado para que el ojo no se vuelva loco, digamos. No diga, uy, ¿dónde miro? Hay demasiado. Entonces, quizás bajar un poco la textura en esas zonas que tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Que tenemos el cielo. Esta es una de las cosas que también habíamos visto en las clases. El gradiente de textura. El gradiente de textura es importante porque nos permite no solo dar el foco al modelo, sino también, en cierta manera, representar la lejanía. No es la única manera, ¿no? De representar las cosas que están lejos. Pero sí es una manera de generar atmósfera. Miren, ya ahí estoy apagando la textura y miren cómo ya va, se va limpiando la imagen, digamos, ¿no? Es como que la imagen se va clarificando y me voy enfocando más en donde tengo que mirar y no tanto en todos lados. Y voy a aprovechar para bajar un poquito los tonos de las plumas alejadas. Miren, a ver la diferencia, ¿ven? Ahí está como más texturadito y yo veo como más texturado toda la zona esta. Pero si yo le apago un poco la textura, ven que ya empiezo a encontrar más definición. Otra cosa que es importante es mantener ciertos contornos. Si bien en realismo los contornos, muchas veces, bueno, casi siempre, en realismo el contorno se va perdiendo en la forma. No es que vemos un contorno marcado. Quizás sí en el dibujo clásico que se deja un poco más de contorno. Pero cuando quiero hacer una pintura muy, muy realista, quizás ese contorno lo voy fundiendo con la forma, con el volumen. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es definir un poquito más en términos de contorno el pico. Para que vean la diferencia. Y voy a extender un poquito más el pico hacia atrás. Porque como ven está como retraído, ¿ven? Es como un triángulo cuyo ángulo, digamos, uno de sus ángulos está más hacia atrás. Ah, una cosa que voy a aprovechar a contarles que nada que ver con lo que estoy ahora explicando de Tito es el hecho del fijador. Las personas que han tomado clases conmigo de pastel saben que para mí el fijador es como una mala palabra. Mira, no uso nunca fijador en pastel. Así que me gustaría aclarar eso, ¿no? Que en este caso, en el caso de los carboncillos de colores, usamos fijador porque realmente es una técnica que no me permitía capa sobre capa. Es una técnica como la carbonilla, quizás que si no fijo no me permite esa superposición de capas. Porque es muy volátil. Como que no tiene tanta adherencia como tiene de repente el pastel. Pero si van a trabajar con pastel, no es necesario que utilicen el fijador, ¿eh? Les digo, esto ya lo aclaré varias veces en las redes, en Facebook, pero por las dudas lo vuelvo a aclarar. Para que no se queden con la idea de ese concepto de que se usa fijador en los pasteles. ¿Por qué no? Ya vamos a hacer algún cursito de lápices pastel. Y próximamente vamos a subir dos cursos, tres cursos de tiza pastel que dimos en Facebook al principio de confinamiento. En marzo. En marzo. Dimos tres cursos. Lo vamos a ir subiendo para que vean algunos trabajos. Cómo poder trabajar con lápices y con tiza pastel. Bueno, acá se puede extender un poquito el copetito. Pero básicamente lo que estoy trabajando ahí es el contorno, ¿ven? Definir un poquito más el pico. Y acá también. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a eliminar un poquito de textura. Para que se defina mejor la figura, el volumen. Como ven, la textura puede ser muy peligrosa si la usamos en demasía. Otro concepto que me gustaría que lo tomen bastante serio, digamos, seriamente, es el hecho de los detalles. Mucha gente tiene mucha ansiedad de hacer detalles cuando está haciendo un trabajo. Y lo primero que hace es ver los detalles. Es como que ven lo micro y no se enfocan en lo macro. Y realmente, si empezamos una obra a partir de los detalles, corremos el riesgo de que se nos caiga a pedazos, básicamente. Porque tiene que estar bien la estructura, que es una de las cosas que hablamos en el curso. Si la estructura está bien en cuanto a lo macro y los pasos que fuimos haciendo, los detalles son ya como... Es el adorno, como les decía. No es lo más importante. Sí es súper importante para lograr un realismo, pero ustedes pueden lograr una pintura súper, súper lograda sin hacer detalles. ¿Por qué? Porque está bien en términos de valoración tonal y de color. Entonces, yo creo que el concepto más importante de una pintura es la valoración tonal. Y no lo creo yo, en realidad es como el concepto. Y es importante que lo vayan teniendo en cuenta para que realmente la pintura les salga mejor, se parezca más a su modelo. Y no vayan directo al detalle. Porque el ir al detalle es un arma a doble filo. Les puede llegar a descompaginar toda la obra. Hay gente que pinta de esa manera, pero no es la manera, digamos, en la que yo les recomendaría que encaren la pintura. Más allá de que hay gente que tiene una predisposición natural de hacer las cosas bien y empiezan por los detalles y les queda perfecto. No es lo más aconsejable para pensar la pintura. Un poquito de diciembre, que uso pasteles, carburizas y lápices de colores porque no tenía los materiales. Ah, me parecía que había lápices de colores. Pero también veía cosas de pastel. Bueno, lápiz de color no es muy amigo del pastel en el sentido que es graso. El lápiz de color es graso. Entonces, cuando lo mezclamos, nos ayuda a que agreguemos color, pero después nos hace como una barrera que no nos permite agregar más pastel porque se impermeabiliza totalmente. Pero bueno, para salir del apuro en cuanto a color, está muy bien. Bueno, ¿ves, Tito? Y ahí estaríamos más o menos con la definición del pico. Quizás habría que correr un poco la cara hacia atrás y el ojito estaría más acá. Pero vamos a dejarlo como un ejercicio esto, ¿no? Y decir, bueno, para la próxima ya tomamos en cuenta ciertas cosas, pero tampoco la idea es borrar el trabajo. Sino la corrección que sirva como un punto de partida para el próximo trabajo. Y ahí vemos cómo lo fuimos definiendo, digamos, ¿no? Bueno, ahí estamos con el de Tito, entonces. Y ahora vamos con otro muchacho, Hernando Flores Guerrero, que él ya hizo también el anterior. Bueno, Hernando, bien. Bueno, Hernando, me parece por los colores y por el brillo que veo que has trabajado con lápices. Lápices de colores, puede ser. Aunque yo recuerdo que me habías escrito en Facebook que no, que habías utilizado los Conté de París. Pero bueno, no sé, si estás por ahí, recordame qué lápices usaste. Bueno, me pasa algo parecido a lo que le decía a Tito en términos de textura, ¿no? Como que tiene la textura como bastante pronunciada y habría que definir quizás las plumitas más en grupo. Eso en cuanto a lo que es el trabajo de textura, ¿no? Como que la plumita esté más definida en grupo. Me refiero a que, por ejemplo, si tenemos una pluma, hacemos... Un grupo de plumas grande. Lo voy a hacer así como bien marcado para que se vea... Bueno, quizás está muy marcado. Aguantame un segundo. Ves como que acá tengo una pluma, acá tengo otro grupo, que son grupos de plumitas, pero que es más efectivo trabajar en grupo que quizás hacer pluma, pluma, pluma. Porque se ve como más... Menos definido todo, ¿no? Como que se ve mucha textura y no puedo llegar a definir bien qué es. En cambio, si yo agrupo, lo que empiezo a hacer es que le estoy dando información al ojo de manera más ordenada. Le estoy diciendo, bueno, esto es una pluma. Entonces ya va a leer que todo lo demás va a ser pluma. Porque si no puedo caer en que esta textura también puede hacer de otra cosa. Si no, le defino de alguna manera, le etiqueto lo que es. Entonces, bueno, definir un poquito más los grupitos de plumas. Eso por un lado. Bueno, después, en cuanto al dibujo, también te diría que... Vamos a cambiar de color. Vamos a usar un color más clarito para que se vea. Ahí, vamos a subir el pico. ¿Ves? El piquito podría ir un poquito más arriba. Y eso me lleva a cambiar un poco la forma de la cara. Como que la carita acá... También es como que la agranda un poquito. El ojo está medio chiquito. Podríamos agrandarlo un poco. Ya te digo, en un próximo. No lo cambies a este. Y el pico, quizás, también como que la recta, esta división de la parte superior y la inferior del pico, quizás te queda un poquito más baja. Como más en 90 grados y está más en diagonal. Eso es algo que también pueden utilizar como punto de partida. Que está muy bueno utilizar estas referencias que son más geométricas. Por ejemplo, el ángulo. ¿Qué ángulo hace el pico? Y me fijo. ¿Qué ángulo? ¿Cuál es la inclinación? Me fijo en los espacios negativos. Que esto yo ya le había mencionado en los cursos anteriores. El espacio negativo es este espacio que queda por fuera de la forma. O sea, tengo la forma de mi modelo. Y el dibujo que se forma por fuera. ¿Ven? Que son abstracciones. Pero estas abstracciones nos ayudan mucho a definir la forma del modelo. Porque nos saca del concepto mental que tenemos de ese modelo. Que muchas veces ensuciamos el modelo por nuestro propio concepto. Un típico ejemplo es, por ejemplo, cuando dibujamos manos. Por lo general, el concepto de las manos es que son pequeñas. Y cuando hacemos una mano, si nos basamos por nuestro concepto mental, solemos hacerlas más chiquitas de lo que realmente son. Que son casi el tamaño de la cara. Porque asociamos que son mucho más chicas. Y ahí ensuciamos, como les decía, la verdadera referencia. La referencia del tamaño de las manos. Entonces, el espacio negativo nos ayuda porque nos abstrae de eso. Y nos hace ver las cosas más objetivamente, ¿no? Y no con nuestros propios conceptos. Así que bueno, eso sería, Hernando. Más o menos, agrupar un poquito más. ¿Sí? Por ejemplo, acá también, ¿ves? Hace grupos para ordenar un poco. Y que no te quede todo tan mezcladito. Bueno, ese consejo va también para cuando estamos haciendo cabello. Lo mismo, trabajamos de mechones en vez de pelo por pelo para que podamos dar un orden, digamos, al ojo. A ver, Gastón, va a hablar. Le sigo leyendo comentarios, profe. Bueno, Analia dice, buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras, Nati. Gracias a los dos por todo. Hermoso curso y perdón por llegar tarde. No, todo mal, todo mal. Todo mal. Sí, sí, aplazada. Bueno, dice Tito que... Hola, sí, me gustó. Me gustó. Muchas gracias por la posibilidad que nos dan para poder hacer el curso. No, gracias a vos, Tito, por participar. Es un placer para nosotros. Elma dice, las tizas que utilicé se llaman Master Pastel Lualité Professionali. ¡Guau! ¡Qué súper nombre! Creo que sé cuáles son, pero no estoy segura si me las estoy confundiendo con otras. Pero sí, si son las que yo creo son unas cuadraditas chiquititas que vienen en una cajita que tiene un barco. Antes tenía un barco, al menos, en la tapa. Una cajita de color papel madera con un barquito. No sé si serán. ¿Son esas, Elma? Bueno, esperamos la confirmación. Capaz cambiaron el packaging. Rosana dice, me encanta. Los conceptos explicados durante el curso me sirvieron porque no conozco todavía las técnicas. Empecé a dibujar el año pasado en un taller. Uso pastel porque los heredé de mi abuelo. Ah, ella nos contaba en el mail. Sí, sí, Rosana. Bueno, buenísimo. Igual tu trabajo estuvo muy lindo. Así que, bárbaro. Ahora lo vamos, cuando lleguemos, ¿a dónde estás? Uy, estás casi al último. Pero bueno, por orden alfabético. Carolina dice, es sanador y una hermosa reunión de miércoles y domingos. Aprendemos y compartimos arte. Gracias por esta compañía, por la generosidad que tienen ambos. Son un gran equipo. Abrazo gigante. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Caro. Coincido con vos. Que todo eso, que es sanador y que es lindo reunirse. Nosotros esperábamos mucho el momento de las clases también. Así que, me alegra mucho que lo vivan de esa manera porque nosotros lo hacemos con mucho amor, realmente. Y Graciela, que recién se conectó, dice que volvió a internet. Bueno, gracias. Si no viste tu devolución, podés verla cuando terminemos. Gastón va a hacer el trabajo de ver en el tiempo en el cual apareció la devolución de cada uno. Y va a poner el tiempo y el nombre de la persona a la cual se le dio la devolución en ese momento. Lo van a encontrar luego en los comentarios del video, que yo voy a poner, como está por orden alfabético, el A y el tiempo. Y eso se genera un hipervínculo. Entonces, después vas a poder acceder, por ejemplo, Graciela, en la G, en tal minuto. Entonces, no tenés que buscarlo durante todo el video. Es como para facilitar un poco la búsqueda de cada uno y cada una. Bueno, acá Elma dice, no, tienen una casa y unas plantas sin hojas. La cajita color papel madera. Bueno, deben ser los mismos, lo que pasa es que le han cambiado el packaging. Pero sí, son los que, me parece, son los que digo yo, Elma. Bueno, bien, están bien, no son, wow, pero están bien. Aparte traen muchos colores. No son de la calidad de los pasteles que te mencionaba yo, los duros. Que son súper cubritivos, como los Nupastel. Esos son una maravilla. Pero, y ahí sí vas a ver que la diferencia al trabajar con eso se nota. Porque además son muy largos, son pasteles muy finitos y muy largos. Lo cual es bárbaro para realizar detalles. Son muy buenos. Bueno, ahora estamos con el trabajo de Karina Elizabeth Vargas. Miren qué bonito, está precioso. Me encantó. Bueno, una cosita que te diría, Kari, es que creo que acá, cuando le hiciste el fondo, no le respetaste el círculo. Entonces, quizás si no vas a hacer un círculo, hacele un fondo completo o una figura que esté más cerrada. O una figura irregular, pero que esté todo o irregular o círculo. Es como que si no queda raro. Queda raro. Pero el trabajo está buenísimo. Me encantó. Muy, muy lindo. Así que lo que te corregiría es eso. Si querés también, perdé un poquito más. ¿No? Perdé un poquito más las plumitas de acá. Por ejemplo, ven acá hay un detalle que parece una tontería, pero que sumaría. Poder corregir lo que es. Ven que acá quedó recto esto. ¿No? Y lo podemos hacer más en diagonal. Y le damos otra dinámica. La recta tiene mucha fuerza. O sea, y si es plana, una recta plana, tiene fuerza, pero a la vez me quita un poco de interés. Entonces, está bueno que le demos otro dinamismo. Ven como por ejemplo ahí, ya quebramos esa recta y cambió esa pluma. Es una tontería, pero no es tanto a la hora de definir en el conjunto, digamos, de detalles que definen la obra, va sumando. Así que, Cari, felicitaciones. Está muy, muy bonito. Tenemos acá el de Lidia. También está muy lindo, me encantó. Quizás te pasa un poquito como a Graciela, Lidia. Perdón, a Griselda le había pasado esto, no a Graciela. A Griselda. Que le quedó un poquito más baja la pluma. Por el tamaño de la cabeza, la plumita tendría que estar más acá. Quizás te quedó la cabeza un poco chica para ser un guacamayo, como que son más cabezones. Tiene más cabecita tipo ave, tipo águila, ponele. Ese tipo de tamaño. Pero está muy lindo resuelto. O sea, en lo que es como lo pintaste, está precioso. Me encanta como le hiciste el fondo, también que jugaste mucho con los colores, con estas formitas. Está muy, muy lindo. Así que como corrección te diría, quizás que la grande, no lo hagas a esto, no lo cambies. Sino que tomes en cuenta esto para un próximo trabajo. Que la cabecita sea como más grande, para que sea más guacamayo. Capaz que lo que podés hacer, que esto sí, por ahí lo podés hacer, es agrandarle este copetito acá. ¿Ves? Y ya lo ponemos un poco más de frente. Y un poco más de pluma. Ya lo podemos cambiar un poco. Pero bueno, también tendríamos que agrandar un poco el pico. Así que quizás me da pena que lo tengas que cambiar tanto, ¿no? Pero ves acá las plumas van un poquito más hacia atrás. No tiene esta pancita. Pero lo que es la técnica, que estimo que lo hiciste con pasteles, está muy, muy lindo. Precioso. Así que eso es lo de Lidia. Dice Mónica, próximas clases Gastón dará cómo manejarse en YouTube. Lidia. Ah, tenía muy poquitos colores. Son los carbatelos. Ah, bien. Bueno, igual te digo que re bien, ¿eh? Si tenías poquitos colores, súper, súper bien. Porque la verdad que los resolviste hermoso. Vamos con otra Lidia. Lidia de Simone. Me parece que Lidia lo hizo con lápices de colores. Por el brillo y la terminación me suena que son lápices de colores. También me gusta mucho cómo te quedó bien vivo. Está súper colorido, muy, muy alegre. Me gusta mucho. También quizás lo que vamos a corregir son algunas cositas de dibujo. Como por ejemplo, una cosa que es muy pequeña pero que suma es la dinámica de la forma del pico. Fíjense que el pico acá tiene que ser bien redondito. Como que es una curva. Y si yo le hago un corte ahí, es como que después me da una sensación de que es más cubista, digamos, el dibujo. Como que tiene planos muy rectos. Pero ven, acá esto es más redondito. Ahí. Lo mismo acá, ¿ves? Acá tenemos como una pancita que entra y en realidad esto sería como más una curva. Y lo que sucede ahí es que hay una sombra. O sea, quizás se ve como esa curva que vos interpretaste está, pero está más sutil. Está como trabajada con sombreado. Entonces eso hace que no se me vea una forma diferente a una curva. No sé si me explico. Y bueno, después quizás podemos trabajar algunos matices más en las plumas. Como por ejemplo, oscurecerlo un poquito. Lidia dice que son carbotelos. Ah, mirá. Ah, no son los lápices. Mirá. Deben ser los que eran... ¿Los tenés hace mucho, Lidia? Son de esos que son... Porque hay algunos que venían antes, que eran bastante antiguos, que eran como pasteles duros. Así, finitos, cuadraditos. Los carbotelos WAM. Bueno, como les decía, acá vamos a... ¿Ves? En esta zona, quizás dar un poquito más de contraste. No tanta luz ahí. El tema del contraste y de tomar estas decisiones, de dónde yo voy a sombrear un poquito más para dejar más detallada la parte que yo quiero destacar. A veces es complejo porque cuando una persona está pintando, cuando estamos pintando, tendemos a basarnos mucho en los detalles y miramos la foto y nos metemos en esa foto y queremos reproducir del todo lo que vemos en la foto. Y estos conceptos que yo les estoy dando tienen que ver con las decisiones que ustedes toman por fuera de la foto. Decisiones que ustedes dicen, bueno, esto no lo voy a hacer así porque quiero hacerlo de esta manera. Y ahí es donde a veces hay un poco de miedo. Decir, bueno, cambio la foto porque voy a hacer otra cosa más allá de lo que veo. Pero bueno, con el tiempo se van a ir soltando en eso. Y van a ir modificando las fotos si es que es eso lo que quieren. Ah, por eso. Está bien, los lápices. Sí, sí. Bueno, esto entonces ahí tenemos Lidia. Está muy bonito. Lápices, por eso. Pero Lidia de Simone. Ah, estoy perdida con las dos Lidias porque una me está hablando de los carbotelos. Son lápices. Bien, bien. O sea que me hiciste con lápices carbotelos. Bien. Mirá, parecían lápices de colores. Buenísimo. Bueno. Vamos con Ligia. Ligia de rosa. Re lindo también, me gusta. ¿Qué trabajaste sobre papel negro? Me da la sensación que trabajaste sobre un papel oscuro. O bien, le hiciste la base muy bien, la valoración tonal y dejaste el carbón negro al descubierto. Bueno, está muy lindo, Ligia. Estoy viendo... Bueno, no, está muy lindo. Quizás en lo que es el pecho, viste acá como que lo cerraste un poquito más, medio redondito. Estaría bueno perderlo un poco. Pero está lindo, me gusta aparte como resolviste las plumas. Se puede trabajar un poquito más de contraste. No contraste, sino integración, al revés. El contraste está como muy marcadito. Quizás integrar un poquito más las plumitas. Te voy a mostrar a qué me refiero. Pero... Pero... Está bueno. ¿Ves? Por ejemplo... Usar un tono intermedio, ¿ves? Entre el amarillo y el negro. Para que se me unifiquen un poquito más y me haga como un caminito. No me quede como el borde y el amarillo. Sino que me hace un camino de degradé. Y eso lo que hace también es reforzar el volumen. Ahí va. Bueno, ¿ves? Eso, básicamente. Pero no, no. Está muy bueno. Muy lindo, me encanta. Me gusta cómo hiciste esas texturitas de las plumitas. Si bien esas plumas las podíamos dejar medio desenfocadas. Te quedó muy bueno. Perfecto. Me gusta tu firma también. Ahora vamos con el trabajo de Marcela Alejandra Álvarez. Sí. Le leo algunos comentarios, así toma un poco de aire, profe. Bueno. Bien. Silvana dice... Qué bueno, Natalia y Gastón. Después veré la devolución, recién vino la luz. Me encantó todas las explicaciones del curso. Los felicito a los dos. Bueno, muchas gracias, Sil. Todavía no llegó la tuya, Sil. Igual está perfecto. Tu trabajo está preciosísimo. Karina, gracias por la devolución de mi dibujo y más que nada, gracias por compartir con nosotros su experiencia y en esta cuarentena para poder hacer algo que nos gusta, que es el arte. Gracias, profe y Gastón. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Te mando un besote enorme. Listo, profe, por ahora. Bueno, seguimos. Bueno, acá estamos con el trabajo de Marcela. Bueno, lo que veo así a simple vista, Marcia, es que tendríamos que... Lo primero, digamos, que vi es el círculo, que me parece que estaría mejor que lo hiciera más redondito, ¿no? Está como medio deformado en algunas partes. Como que el círculo, en cierta manera, fue acompañando la forma del loro, del guacamayo. Y acá, en realidad, por ahí estaría bueno que el círculo, en realidad, sea el círculo y esté conteniendo el guacamayo, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Voy a ponerle que sea el círculo bien redondito. Por más que se funda después. Me da como más prolijidad, quizás. Eso por un lado. Después. Acá donde terminamos las plumas estas de la espalda, está bueno que las pierdas, pero de alguna manera que se vean las plumitas. Porque si no, queda como que ahí termina el cuello, ¿no? Y como que quedó cortado. Por ejemplo. Tomo el color. Este es el color de la pluma, ¿no? Y cuando yo quiero que se me funda, lo que voy a hacer es bajarle el valor. Y el valor lo puedo bajar hacia el negro o lo puedo bajar hacia el gris, ¿no? O sea, como que le voy modificando el valor. O sea, tomo el color que yo tomé, por ejemplo, este, ¿no? Es el color de la pluma y ¡ping! Le bajo el valor. Esto lo estoy haciendo en digital, pero se puede hacer tranquilamente con la pintura tradicional. De hecho, bueno, yo trabajo con pintura tradicional, ¿no? Lo que es digital, la verdad que a veces está buenísimo porque nos soluciona la vida de una forma tan sencilla. De todas maneras, igual, la pintura digital, no crean que es... Mucha gente se cree que las pinturas digitales las hace la compu o las hace el programa, ¿no? En realidad hay que aplicar todos los conceptos que aprendemos en la pintura clásica, pero bueno, a una nueva técnica, un nuevo formato. Digo eso por si hay alguien que hace pintura digital, de que realmente no desmerezco para nada porque es una disciplina que tiene muchos... Muchos truquitos. Entonces, ¿ves? Ahí es como que las plumas están, pero con un valor más bajo y eso hace que se me escondan. Pero están, ¿ves? La idea no es eliminarlas del todo. Después, en cuanto al dibujo, quizás el piquito un poquito menos pronunciado. A ver, vamos a... Vamos a hacerlo, por ejemplo, si lo estiramos un poquito. A ver, ahí... ¿Ves? Como un poquito más... Cerradito. ¿Ves? La diferencia es como que es más estiradito y más estilizado. Y quizás lo mismo con la cara, ¿no? Como un poquito más estirada para abajo. Eso sería, básicamente, en lo que es la corrección. De la misma manera que acá, bueno, lo que hicimos es agregar esas plumas que no estaban. Las agregamos, pero también podemos hacer en las que sí están, perderlas un poco. Ahí vamos a perder un poquito estas. Bueno, básicamente, eso sería. ¿Ves el piquito? Un poquito hay que mejorar también la cara. Y el tema de las plumitas. Bueno, vamos con María Soledad Peña. Muy lindo trabajo también. Muy lindo. No sé si está María Soledad. No, bueno, la veo. Me gusta mucho la prolijidad. Está muy bien en términos de dibujo. Está muy, muy lindo, muy prolijo. Muy lindo, me gusta. La verdad que no... Bueno, vos decidiste trabajarlo, le hiciste el círculo y decidiste no... Quizás no trabajar el fondo de una manera en la cual se pierda un poco la figura. Es una decisión. Te quedó muy bien, así que no la discuto ni la critico, digamos. Está buenísimo. Así que te quedó muy lindo. Me encanta. Así que te felicito. Buenísimo. Bueno, vamos a otro. Vamos al de Melina. Melina Montu. Bueno, Meli, que también es alumna online. Ya voy a compartir tu zorro, Meli, porque te quedó hermoso. Así que en estos días lo voy a compartir en Facebook. Bueno. Acá en el caso de Meli, lo que le diría... Es que hay un tema con el pico. El pico ha distorsionado un poquito la cara. Van a ver que si les cambiamos el pico, va a cambiar bastante. A ver si lo hago girándolo. A ver, vamos a probar si podemos hacerlo con el camino más sencillo que es... Girándolo. No, menos, menos. Vamos acá a tomar menos. Parezco retramposa haciendo esto. Ven, tenemos que girarlo al pico y ponerlo ahí. Porque el pico no está mal. Está como mal posicionado. Eso por un lado. Y ahora, otra de los errores que nos daba este pico, que no estaba en diagonal, es que nos hizo que el pecho se viera muy sobresalido. Bueno, ahí me quedaron dos picos, porque tengo el pico de abajo. Esperen que corrijo esto. Una cosa así. Bueno, y ahora, el error que me genera esto también, es que se me ven las plumas como muy hacia adelante. Entonces, esto podemos también corregirlo. Llevando las plumas más hacia atrás. En lo digital es súper fácil. Pero bueno, en lo tradicional ahora es todo un temita, porque hay que borrar todo esto. Así que, Meli, si querés, borralo. O si no, tenelo en cuenta como para un próximo trabajo. ¿Qué es lo que tendrías que tener en cuenta para un próximo trabajo? Fijarte la inclinación, las diagonales, si es una recta, si es una diagonal. Ahí lo borré un poco así nomás, porque quiero que lo resolvamos rápido. Pero fíjense cómo cambia con el pico. ¿Ven ahí cómo el pico me distorsionó hasta el pecho? ¿Y qué es lo que yo le decía a ella de la diagonal? Si tenemos en cuenta la inclinación de esta diagonal, de esta, ¿ven? Nos va a dar, acá ya nos va a dar esta, nos va a dar esta inclinación y ya la vamos a respetar más, ¿ven? Simplemente viendo las diagonales. Ya podemos saber si se me distorsionó o no el dibujo. Y acá, fíjense que se nota, ¿ven? El cambio. Después lo que es técnica, buenísimo. Otra cosa en relación al pico, también estaría bueno achicarle un poco la parte superior. La parte superior está medio grande. Esta está como medio grandecita. Quizás es más chica. No hay ningún color. ¿Ven cómo que acá? Esta parte vendría ahí. Solamente para mostrar a dónde llegaría, ¿no? Lo estoy haciendo medio a grosso modo, ¿ven? Ahí. Y ahí ya se termina de corregir. Bueno, lo que es técnica, bárbaro. Por ahí el círculo darle más bolilla que quede de más prolijito. Pero, muy bien. ¿Algún mensajito, Bobby? Sí, pero feleleo algunos. Ella dice, gracias Nati por la devolución y tu dedicación. Gracias Gastón, les mando un abrazo. Marcela, gracias, me encantó la devolución. Silvana, sos una gran maestra. Bueno, gracias Sil, muchas gracias. Soledad, gracias Natalia por todo lo aprendido. Estaba papel y lápiz para las correcciones y me quedé plop. Y a Gastón. Muchas gracias. Bueno, me alegro Soledad. Sí, está muy lindo tu trabajo, ¿no? Tú te quedaste sin escribir nada. Pero es que está muy lindo. Te felicito. Hermoso. Bueno, y ahora vamos con el de Mirta. Con Mirta me pasó algo que digo... Me da la sensación como que la imagen estaba estirada. Pero creo que no. Porque se veían acá unos agujeritos. Unos agujeritos de la... ¿Ven? Los agujeritos del papel. Entonces digo, no, los agujeritos tendrían que estar estirados también. Entonces no. ¿Por qué? Te digo, Mirta. Porque me da la sensación de que es como que la imagen está estirada hacia los costados. Mirá si yo hiciera esto. Voy a ponerle un segundo. No quiero tocar el original. Si yo hiciera esto. ¿Ves que ahí me queda más proporcionado? Se me empieza a proporcionar más el lorito. El guacamayo, va. Le digo loro, pobrecito. Hasta me queda mejor el círculo. ¿No? Como que está estirado el trabajo. Eso es lo primero que vi. En ese sentido, al estar así... Bueno. Están las correcciones de dibujo, ¿no? Obvias de al estar estirado. Como que hay que achicar todo un poco. Hay que comprimirlo un poquito. Después, me pasa algo parecido a lo que decíamos recién con el trabajo de Melina. Que el pico está como medio... En tu caso está al revés. Está como muy inclinado. Habría que cambiar... Cambiar... A ver... Ahí. Más grande, ¿ves? Más grande. Y más inclinado. Vamos a hacer esta trampita que me gusta hacer a mí con el Photoshop. De recortarlo y pegarlo diferente. Para que vayan viendo cómo sería. Primero lo vamos a agrandar un poco. ¿Ven? Lo agrando, lo giro. Y va quedando mejor. Ahí vemos la inclinación que te contaba antes y el tema del tamaño. Voy a tomar grande también. ¿Ven? Algo ahí se ve la diferencia. Obviamente, al hacer esto, se me pega con la cabecita. Entonces, ahí me tira el otro error, que es levantarle un poquito la cabeza. Pero en lo que es técnica, está muy bueno. Está muy lindo cómo lo trabajaste. Quizás lo que te diría también, si te animás, lo mismo que le he dicho a varios, de perder... Ups, me fui mucho. De perder un poquito más estas plumitas, ¿no? Bajándole el valor. ¿Vieron lo que había hecho antes, no? Que le bajamos el valor. Y ya hacemos que esas plumitas se vean en otro plano. No tengo punto medio. Quizás acá oscurecemos un poquito también. Porque, ¿se acuerdan que habíamos usado el recurso de aclarar dónde estaba el pico? Para que el pico se vea más despegado. Bueno, ese recurso lo usamos en esta zona. Pero ya acá, donde tenemos plumas claritas, está bueno ir perdiendo ese recurso y ir oscureciendo el fondo para que se vean las plumas claritas. Aunque sea no tan definidas, pero que en cierta manera se recorten un poquito. Bueno, entonces, estas correcciones son tomando en cuenta... La primera corrección era que el trabajo estaba como medio estirado, ¿no? Así que eso sería todo, Mirta. Bueno, llegamos al de Moni Calucero. Moni, que estaba por ahí. Bueno, Moni me encantó porque ella le hizo como un efecto medio brillante al fondo. Como si estuviera dentro de una medalla. Me da esa sensación de que es una medalla. Y tiene este efecto brilloso acá. Bueno, está muy bueno, Moni. Lo que te diría es que quizás le bajes un poco la textura al pico. Vamos a trabajar, por ejemplo, el pico con un tono un poquito... un gris, ¿no? Vamos a darle un gris. Y le bajamos un poco la textura y a la vez lo iluminamos un poco. Y fíjense, si le damos un filito, ya vamos generando el plano. ¿No? La separación del plano de este lado con el plano delantero. Ahí estoy sacando bastante textura. Pero lo que quiero en realidad es que se me empiece a despegar un poco el pico del fondo. Porque al estar todo tan negrito, como que no llego a distinguir bien eso. Después le damos un poco más de oscuridad en la parte frontal. ¿Estamos en Facebook también, no? Hoy no. Y ahí después le hacemos un poquito más de textura, pero cuidando que tampoco excedernos. Y otro recurso que podés utilizar es acá aclararle un poco. ¿Qué es lo que hicimos en el...? Bueno, yo acá voy a agarrar este celeste. Vos usá el tono que quieras. Pero voy a tomar este celeste. Para despegar un poco. El pico, ¿ves? Ahí, que se te despega y no te quede tan pegado al fondo. Ya te digo, el celeste es un ejemplo, ¿eh? No es que quiero que le pongas ese color, sino que veas cómo se va despegando. Esa zona. Otra cosa que te diría, quizás, es disimularle un poco las sombras de las plumas. Por ahí perder un poquito más el negro. Más que nada en esta zona donde las plumas están como más suaves. ¿No? Perder un poquito. Pero después está buenísimo. ¿Ves? La diferencia, ¿ves? Como que se sale más. Le damos como otro... Hasta parece que tuviera otra forma el pico. Y en realidad la forma no la cambiamos. Solamente le dimos menos textura. Y lo recortamos con el fondo. Bueno, Moni. Eso sería todo. Y ahora estamos con el de Patricia. Ahora sí, que Patricia preguntaba si ya había llegado. Acá estamos, Patricia. Bueno, Patricia. A ver. También, acá capaz que lo que noto... Es un poco lo que viene pasando con el pico, ¿no? Que si bien la inclinación está mejor, se podría tirar un poquito más hacia atrás. A ver. Es como que habría que girarlo un poquito. Tirarlo acá hacia atrás un poco más. Y achicar quizás la porción de abajo. O mejor dicho, agrandarla de arriba. Capaz que hay que agrandarla de arriba. ¿Ves? Agrandar un poco la de arriba. Estirarlo un poquito. Y eso lo que hace que después tengamos que hacer un poquito más de cabeza. ¿Ves? Esto lo podrías... Si vos querés, esto lo podrías corregir. Porque no es tan... No es que tenés que cambiar todo el trabajo. Simplemente agrandar un poco... El pico acá en la parte de arriba. Extender la cabeza. Y eso, ¿cómo lo haces? Vas entrando. Por ejemplo, podés borrar con la goma miga de pan. O si no, vas entrando con el lápiz blanco. De a poquito. Y vas comiendo. Y lo mismo haces con el... Con el color del pico. Que asumo habrás usado el carbón negro. Como que vas entrando. Vas expandiendo. Y acá lo que haces es con el fondo. Vos tomás el color clarito del fondo. El que hayas usado ahí. Y entras un poco y vas corrigiendo. Con el mismo lápiz vas comiendo. Vas comiendo, comiendo, comiendo. Ahí. Y acá es extender un poco más las plumas. Para que te quede mejor esa formita. Bien. Quizás la dinámica del ala. Que sea un poquito más... Ves como que cierre mejor esa formita. Ves que es una... Es mínimo. Pero acá tienes como una... Hay como si fuera... Una... ¿Cómo se dice? Como una depresión pequeña. ¿Ves? Hay una ondita, una depresión y otra ondita. Que sea más... Con caída. ¿Ves? Es una caída. Quizás esta depresión es la que te hizo hacer esa depresión. Pero quedó como rara. Me parece que te quita un poquito de... El dinamismo, digamos, de la pluma. Y le podés achicar un poco estas plumas de acá. Están menos grandes estas. Pero eso es un detalle. Pero fijate cómo cambia ya con eso. Sí, ya cambia. Así que eso sería. Básicamente. Estamos a borrar. ¿Tienes que hablar? A ver. Te lio algunos comentarios, profe. Licia dice... Muchísimas gracias por tu devolución. Aprendí muchísimo desde que te sigo. Mil gracias. Bueno. Me alegro mucho, Licia. Me alegro mucho. Gracias a vos. Mirta dice... Muchísimas gracias por tu devolución. Me encantó hacer este curso. Y la técnica de los lápices de carboncillo de colores es hermosa. Muchísimas gracias. Bueno, Mirta. Me alegro mucho. Vieron que bueno que podamos empezar a conocer otros materiales que capaz que ni sabíamos que existían. Bueno, Sandra pregunta... Ya pasó al mío. Recién pude conectarme. Está en purón alfabético. Así que todavía no llegamos. Sandra... Sandra, ¿lo enviaste al mail? Sí, porque acá... A ver. Estamos chequeando. Como diga, porque será... La chica esa que no tenía el nombre. Si lo enviaste al mail, clasesgratis, arroba pastelestudio.com.ar, está. Ahora, ¿lo mandaste con tu nombre y tu apellido o con un usuario? Comentanos, a ver qué sucedió. Bueno, y seguimos. Estamos con Rafael. Rafael Fernando Brufau. Que él nos contaba que lo hizo con la esposa. Así que, felicitaciones a los dos. Habían llegado dos fotos y yo estuve comparando. Me parece que el trabajo este que voy a corregir es el del seguimiento que me enviaste. Que había un dibujo y estabas vos con tu esposa dibujando. Si llega a haber otro de tu esposa, bueno, no lo tengo acá. Pero bueno, gracias por sumarse a los dos. Y de haber compartido la actividad. Muy lindo. Perdón, profe, fue muy torpe yo. Le hice tirar el lápiz. Pero le quería leer el comentario de Patricia. Qué bueno cómo se aprende observando las correcciones de los otros trabajos. Muchas gracias, Natalia. Sos muy generosa. Excelente devolución. Un saludo a Gastón, que siempre me contesta todo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Sí, vieron que, bueno, vos que estás en la escuela online, que estás haciendo los cursos de la escuela. Viste que las devoluciones nosotros dejamos, tenemos las devoluciones que les voy dando a todos. Para que todos puedan ver las devoluciones de todos solo con el nombre. No pongo el apellido porque quizás alguien no quiere que sea pública su devolución. Pero al menos la dejo pública, pero más anónima. Porque me parece importante que no solo puedan ver su devolución, sino la de los demás. Porque de esa manera se aprende mucho, muchísimo. Bueno, entonces, estamos con el trabajo de Rafael. Hay algo que me encantó, lo vi así, me llamó la atención, me gustó mucho, que es cómo definió Rafael el pico acá. Fíjense cómo lo recortó bien, está súper, súper definido. Aplicó un montón el tema del contraste, lo cual me encantó. El pico está muy, muy lindo trabajado. Bueno, quizás lo que te diría Rafael es que las plumitas estas de la cabeza las podés llevar un poco más hacia atrás. Porque están como meas paraditas, ¿no? Están en diagonal pero están meas paraditas. Si querés extenderlas un poquito, como para darle un poquito más de cuerpo a la cabeza. Y estos son detalles finos, porque la verdad está muy bueno en tu trabajo. Ves acá, por ahí, esta que está más parada. Ahí se puede dar alguna plumita más paradita. Como para darle más cuerpo a la cabeza, ¿no? Y después, quizás, desde la cara, achicar un poquito los sectores para que tenga como más aire la carita. Y le puedas agrandar un poquitín el ojo. Un poquitito. Y otra cosa que te diría es que quizás le dejes un poquito más de aire acá adelante. Como que no esté tan pegadito al borde. Pero eso es un detalle. También podés trabajar el hecho de perder un poco más las plumas de los laterales, digamos. ¡Ay, Karina! ¡Es tu marido! ¡Ay, no sabía! Bueno, ahora me cerró, porque yo digo... Tengo el de... Bueno, perdón. Yo estoy hablando y voy a contar lo que está pasando. ¡Ahí está! Bueno, pero yo no lo vi con el nombre de ella. Lo vi con el nombre de él. No, le estoy señalando a Gastón. Porque teníamos la foto de ustedes dos trabajando. Y bueno, le cuento lo que está pasando. Como les decía, Karina y Rafael son marido y mujer. Y yo recibí el mail de Rafael diciendo que lo había hecho con la esposa, pero no lo relacioné con Karina. Así que bueno, ahora está. ¿Ves por ahí lo podemos perder un poquito? Ahí. Pero ya te digo, está muy muy bueno. Perdonen si a veces me trabo cuando hablo porque tengo que estar en varias cosas a la vez. Leyendo las preguntas, pensando en la devolución. Y qué voy a decir es como que se me... Se me truja el cerebro. Bueno, buenísimo. Así que, Bárbaro Rafael. Vamos con Ricardo. Acá, Don Ricardo Pedraza. Debe estar Ricardo, ¿no? Me imagino, alumno fiel. ¿No está Ricardo? Tiene media falta. Media falta. Bueno, Ricardo, lo que le tengo que decir es que lo tengo que felicitar por cómo está mejorando con el dibujo. La verdad, Ricardo, estás súper afilando el ojo muy muy bien. Bien, me dio mucha satisfacción ver eso porque si bien estás mostrando un progreso bastante grande desde que empezaste, ¿no? Pero es como que veo que te vas superando con cada trabajo y eso está buenísimo. Se nota la pasión que le pones y todo el amor que le pones a las obras. Bueno, vamos a corregir algunas cositas de la forma. Una cosa que vi que por ahí digo, esto estaría bueno corregirlo, es la forma de la línea de la cabeza. A ver si me puedo explicar un poco mejor. Voy a tomar el lápiz, el color. Y acá lo que veo es esta forma que estaría bien. Y acá ven como que hay muchas ondulaciones. Y si bien acá tiene algunas plumas que van saliendo y van generando diferencias en esa ondulación. Quizás hacerlo un poco más legible para el ojo. Sin hacerle tanta ondulación, ¿no? Como dejarlo más recto. Y después jugar un poco con las formas de la pluma que se viene adelante o se va hacia atrás. Pero que no tenga tanta ondulación. Como que lo leo mejor. El ojo lo lee mejor. Lo mismo como hablábamos antes de la textura, ¿no? Después. Bueno, después acá quizás esta pluma va un poquito más abajo, pero es un detalle. Y sería eso. Se puede estirar un poco más el plumaje de la cabeza un poquito más, como le decía recién a Rafael, ¿no? Extender un poquitín más las plumas de la cabeza. Y quizás elevar un poco el ala. Elevar un poco el ala. Y hacer un poco más grande las plumas del ala. Pero son detallecitos. Lo demás está súper bien. Aparte me gustó el fondo que le diste así, como en ese verde muy tenue. Ese verde agua. Así que, felicitaciones Ricardo. Te quedó muy lindo. Profe, Melina le dice. Gracias Natalia por tu devolución. Lo pondré en práctica. Ya quiero comenzar con el búho de las clases online. Me encantan las técnicas secas. Saludos. Bueno, bárbaro, Meli. Te va a quedar bárbaro. Porque la verdad que con el zorrito te luciste. Te quedó precioso. Y Fernando le dice. Muchas gracias, profe, por la devolución y por el curso. Está genial. Soy Rafael Fernando. Ah, bueno, muchas gracias Rafael. Sí, acá te tengo como Rafael Fernando. Bueno, un beso enorme para los dos y muchas gracias por haberse sumado y que lo hayan hecho juntos. La verdad que me encantó. Bueno, Mónica dice. Bueno, Mónica dice. Trabajar este tema del dramatismo que les hablaba en la primera clase del curso. Cuando presentamos la técnica que con estos colores al no tener colores muy vivos nos tenemos que valer de otros recursos para darle calidad a la obra. Y por eso pesa tanto el tema de la valoración tonal. Es como que no tenemos el recurso del valor para hacer ese punchy de color. Entonces tenemos que rebuscárnoslas por otro lado. Lo cual está muy bueno como ejercicio. Porque nos permite abordar otros temas. Vieron que abordamos temas que quizás en un curso de color, me refiero de pintura con más colores, se pasan más por alto. Así que está bueno que lo tengan como opción. Si les gustó, está genial. Si no, tienen siempre los lápices pastel, que esos sí son más chillones, más lindos. No más lindos, me refiero más ricos en color. Bueno, ahora estamos con Rosana Panisi. Sí, Rosana es la chica que decía que está pintando con los pasteles del abuelo. Muy bien. Bueno, me encantó cómo manejaste la técnica, Rosana. Está Rosana, no Roxana. Yo te digo Roxana porque mi hermana se llama Roxana con X. Pero vos sos Rosana. ¿Cómo trabajaste la técnica? Me encantó. Súper pulida, muy prolija, muy linda. La verdad que has trabajado de una manera muy pulcra. Vamos a corregir algunas cositas de dibujo. Y yo me sonrío un poco porque las cosas que te voy a corregir me hacen acordar a cosas que corregí a mis alumnas del taller. Y no tanto a mis alumnos, varones. Porque las mujeres tenemos tendencia a hacer mucha curva. Y es como que el hombre tiene más tendencia a hacer más líneas, más cortantes, más rectas. Y nosotros como que hacemos más curva. No sé por qué, pero es más común. No es que es una ley, pero lo veía más en las chicas que hacían más curvas. Y es lo que te pasa a vos. Quizás lo que veo que tenés todo como mucha curva, inclusive donde hay recta. Por ejemplo, fíjate cómo hiciste redondita la cabeza. Y en realidad acá podemos jugar más con las rectas. Ya voy a hacer en un futuro, yo quiero hacer tantas cosas que ya no sé, creo que YouTube me va a terminar echando. Pero en un futuro quiero hacer un curso de dibujo para que puedan aprender cosas que son básicas, pero que les va a ayudar un montón a resolver situaciones. Como por ejemplo el uso de las rectas para determinar curvas. Los puntos de inflexión de las curvas a través de las rectas. Y acá nos pasa esto. Ven, tenemos... Esperen que yo acá tengo el loro. El guacamayo, pobre, lo sigo bautizando. Tengo el guacamayo en otra capa. Ven, acá tenemos... Si yo esto lo discrimino en rectas, ven, sería algo así. Entonces acá me estaría faltando esos quiebres que me generan las rectas. Que si bien después lo podemos terminar con curvas, la recta me da otro interés, como les decía antes. Lo mismo pasa acá. Más recta. Y acá lo podemos extender un poco más. Otro beneficio, digamos, de la recta es que me permite, en los dibujos, ser más preciso o precisa. Porque puedo ver, como les decía, los puntos de inflexión de una curva. Muchas veces las formas más redondeadas son más difíciles de dibujar en el sentido que no sé bien dónde dobla la curva. En cambio la recta me permite poder medir, hacer más medible las curvas. Entonces acá, si yo hago curva, me va tirando la forma de otra manera. Esto está perfecto. Mirá, es un círculo, una curvita perfecta. Pero quizás la tendrías que inclinar un poco, como hicimos con el trabajo, con varios trabajos ya. En los cuales corrimos el pico. Vamos a tomar el pico. Y ves, lo tenemos que poner más así. Queda un poquito menos. Por lo general, cuando hago esto de girar el pico, vieron que lo que sucede es que nos damos cuenta de que puede haber pasado que el pecho quedó muy hacia adelante. ¿No? Como que no le dimos tanto aire al pecho. Entonces, sigo corrigiendo. Para que no me quede doble pico acá. Ahí ven. Y ahora lo que me sucede es que yo me doy cuenta que esto lo tengo que retraer. Para que no me quede asfixiadito. Y vamos a darle un poco de color acá. Entonces, ves la forma, cambia. Y otra cosa que podemos hacer. Es, ven que acá. Agrandar el ojo. Lo agrando y lo tengo que correr. Lo tengo que poner por lo menos acá. Ahí, bueno. Este ojo no va, ¿no? Obviamente ahí lo tengo que... No, no, no iría ese ojo. Esperen que lo corrijo. Así no tienen visualmente tanto barullo. Ven, ahí como cambia la forma. Digamos, digamos, de las rectas, como te decía antes. Ahí, ahí estaba antes. Ven cómo cambia. Bueno, básicamente eso sería. Pero lo que es la técnica de cómo manejaste el pastel, súper, buenísima. Solo eso que habría que corregir los temas de dibujo y los temas de las rectas, como te decía. De utilizar más rectas para hacer quiebres en las curvas. Bueno. Leo comentarios, profe. Bueno, Sandra dice, eso sería genial, el curso de dibujo. Bueno. Sí, sí, tengo. Sí. Tengo, tengo. Hay para rato. Tengo letra. Sí. Bueno, Rosana dice, sí, viendo las correcciones anteriores ya te das cuenta algunos errores. Gracias, Natalia. Lo voy a repetir para hacer práctica. Para hacer práctica. Es interesante. Buenísimo. Bueno, dale. Buenísimo. Está bueno eso de repetirlo. Aparte tienen las clases ahí en YouTube, así que van a estar forever. Bueno, acá llegamos al trabajo de Yanni B. Yanni B. ¿Yanni B o Yanni B? ¿Yanni B? Está Yanni B. Que es la chica que decía que no tengo el nombre y apellido para poder hacerle el diplomita. A ver, Yanni B, si estás conectada, decinos tu nombre y tu apellido. O capaz que tu nombre es Yanni B, pero que tengamos el apellido para que podamos hacerte el diplomita. Bueno, acá puse... Ella mandó varias fotos, pero puse la que lo mandó marcado. Porque miren qué lindo que le quedó. El marcado y todo. Ah, esa sos vos, Sandra. Sandra. ¿Apellido, Sandra? Mandanos nombre y apellido así te hacemos el diplomita. Bueno, hermoso. Me encantó como quedó marcado. Y bueno, pasa algo parecido con... Sandra Vega. Sandra Vega. Perfecto. Ah, Sandra, hiciste el pajarito también me parece. Sí. El anterior, el de lápiz de colores. Bueno. Vamos a... A corregir un poquito el tema del dibujo. Bueno, acá también pasa parecido como lo que le decía recién a Rosana, ¿no? Si bien vos no tenés tanta curva, no es que hiciste tanta curva, pero por ahí podemos hacer acá un trabajito de recta para darle como otro cuerpo. ¿Saben qué buenísimo para practicar esto? Dibujar manzanas. O frutas. Ya lo vamos a hacer. Para practicar esto de las formas redondeadas, pero que en realidad tienen puntos de inflexión en los cuales no es tan redondo, sino que parece como un... Parecen vértices, digamos, como serían estos vértices de acá y estos vértices de acá, que después los terminamos redondeando. Bueno, entonces, podemos hacer eso que te decía de trabajar un poco más las rectas. Y en ese sentido, después agrandar un poquito el pico. Igual ya está, dejalo, ya está enmarcadito y todo. Esto es para una próxima vez. Ves, ahí se agrandamos un poquito el pico. Ves, ahí se agrandamos un poco el pico. Ves, ahí se agrandamos un poco el pico. Ves, ahí se agrandamos un poco el pico. Y por ende, me va a quedar un poquito más aireada la cara acá, ese pedacito. Ves, ahí es como que nos cambia la forma. Ves, nos cambia... Ves como cambia esto el hacerle esta... Esta recta acá. Y después, el tema del ala quedó medio grande. ¿No? Como que quedó bastante grande. Para ahí te hubiese convenido cortarlo antes. Para no tener que resolverle el ala que no vemos. Para que se termine, por ejemplo, ahí ponele. Y ya no nos tenemos que... No corremos el riesgo de... De deformar la parte que no estamos viendo. ¿Ves? Y la cortamos ahí. Si querés lo que podés hacer para solucionar esto, es en este marco ponerle un passepartout. Entonces lo vas a enmarcar más. Con un passepartout, como que le cortás ahí, un poquito. ¿Ves? Y ya enmarcaste esa parte. Así que bueno, eso sería. En lo que es la técnica te quedó bárbaro. Buenísima. Trabajaste muy muy lindo los pasteles, un lindo color de fondo. Así que bárbaro. Ahí estamos con Yannine. Con Sandra. Sandra, anda también. Bueno, ahora llegamos al de Silvana Arbelo. Bueno, Sil, miren qué lindo que le quedó. Quedó hermoso el de Silvana. Ella aplicó mucho el tema de... De difuminar un poquito más las plumas, de perderlas en el fondo, el tema del contraste. Me encantó Sil como te quedó. Igual Sil es una genia. No sé si la siguen en las redes, pero Sil es muy buena pintora, una excelente pintora. Así que no esperaba menos de vos, Sil. Y fuimos compañeras de taller hace muchos años, nos conocemos hace muchos años con Sil. Así que muchas gracias por haber participado, Sil. Es un honor que... Gente que se hace dedica a dar clases, como vos, como Ani, como Caro. Y seguramente alguna más que no sabré que da clases, pero que ha hecho el curso. Es un honor que se suman a las propuestas. Así que buenísimo. Lo que por ahí te diría, Sil, es que el tema del pico, ves, está como más redondeadito acá. Si querés lo podés... A ver, vamos a... En cuanto a técnica, está perfecto. Voy a ponerle acá, ves. Por ahí. Aplanarlo un cachitín, a ver si lo hago... Ahí. Es nada, ves, una pequeñez ahí, sacarle un poco de panza. Pero hay un poquito más. A ver. Pasa que acá cuando lo trabajo con el programa me lo deforma un poco, ¿no? Pero la idea es mostrar un poco lo que quiero graficar, pero obviamente que el programa lo deforma. Porque yo al achicarlo me afina esto también y no es la idea. Simplemente sacarle un poquito de pico. Pero está hermoso, me encantó. Hermoso, Sil. Te felicito. Y estamos con el último. Silvia Oriana Aveiro. Aveiro, sí. Bueno, porque tengo puntitos subvenciosos. Con puntitos subvenciosos. Bueno, Silvi. Muy lindo. La foto está medio de mala calidad, que no me permite ver bien todo. Pero se ve lindo. Se ve muy lindo cómo trabajaste los colores. Quizás te diría que le hagas un poco más de contraste con el fondo. Como que el fondo te juegues a hacerlo más oscurito. Para que se despeguen más las plumas. Y además, el tema del pico también. Los picos es un tema, por lo que veo. El piquito. Vamos a hacerlo. A ver ahí. A ver si lo puedo. Que tendría que ser un poquito más. Medio difícil poder manipularlo con esto sin deformarlo. Bueno, a ver ahí. A ver si estaba como más salido. Y es como más así. Más cerrado. Quizás lo que podemos hacer también. Lo voy a corregir con un color oscuro para que se vea. Es. Aumentarlo un poco de pico acá. Que entre un poquito más hacia la cara. Y en esta zona. Ahí. Que venga más triangular esto, digamos. Y ya te digo. Lo que nos faltaría es eso. Darle un poquito más de contraste. Como más oscuridad al fondo. Capaz que está. Esa oscuridad no la veo por la calidad de la foto. Pero me da la sensación de que le falta. Como más cantidad de materia. Como que está medio traslúcido todo. Como medio que le veo el papel. Quizás si le pones más oscuridad. Va a. ¿Ves? Mirá. Yo lo voy a oscurecer un poco. Fíjate cómo se va a despegar. Bueno. Acá en el pico. Acordate que no. Que en el pico iba claridad. Pero la idea. A veces. Generar este contraste. Para que se despegue más. Del fondo. Capaz que no tenés un. Carbón que sea muy negro. En ese sentido. Te recomiendo el Faber. Que es más. Más negrito. O un pastel negro. Eso también. Creo que es el último. ¿No? Sí. Bueno. Y ya estamos entonces. Listo. ¿Le da unos comentarios? ¿Cuántos trabajos fuimos? Fueron como 30 más o menos. 30. Cercanos a los 30. Bueno. A ver. Comentarios. Bien. Bueno. Soledad dice. Desde España. Perdón. No. Cualquiera. Vamos de vuelta. Desde Viña del Mar. Después me dicen que yo lo peleo. Se dan cuenta que me deja el pie. Bueno. Toma dos. Desde Viña del Mar. Chile. Espero la invitación para el próximo curso. Que por lo que entendís. Era de lápices. Y barritas pastel. Un abrazo gigante. Natalia. Mil gracias. Cariños a los dos. Bueno. Sole. Un beso enorme. Sí. Lo que vamos a subir son. Tres trabajos que ya dimos. A través de Facebook. Lo vamos a reeditar. Digamos. Y lo vamos a subir a YouTube. Pero también vamos a ir haciendo cursos nuevos. Y tengo idea de dos. Que es de lápices pastel. Y de lápices acuarelables. Pero eso no les puedo decir una fecha. Porque también estoy preparando. Un curso de color para nuestra escuela. Que está muy bueno. Y bueno. Es como que tengo que dividir los tiempos. Y parece mentira. Pero lleva muchísimo tiempo hacer los cursos. Y uno se los propone. Pero después es mucho trabajo. Y hay que. El tiempo que uno quisiera. A veces se extiende. Y las horas de sin dormir también. Así que. Pero sí. Vamos a seguir subiendo cursos. Siempre informamos todas las cosas. A través de. Las redes sociales. Sí. Facebook. Instagram. Y también a través del mailing. Que hacemos. A través del mail. Que acá les recomiendo. Ahora lo voy a escribir acá. En los comentarios. Que es. Hola. Arroba. Pastelestudio.com.ar Que es el. Es el mail. Que utilizamos. Para la difusión. De todas las actividades. Así que yo les recomiendo. Que ese mail. Lo tengan como importante. En cada uno de los mails. Así no va a spam. Y siempre están informados. Acerca de las actividades. Y si no. También se reinguncia. En las redes sociales. Bueno. Silvana dice. Gracias chicos. Aprendiendo siempre. En mayúscula. Muy bien. Gracias a ustedes. Bien. Voy anotando todo. Un abrazo grande a los dos. Son un gran equipo. Bueno. Muchas gracias Silvana. Muchas gracias Sil. Te mando un besote enorme. Silvia dice. Gracias Nati. Para mí parece electrocutado. No. Voy a hacer las correcciones. Que me estás sugiriendo. A ver. Vamos a ver. No. Pero. Silvia. No. 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 Vas a ver que. Trabajale el fondo. Como te decías. Dale más contrastecito al fondo. Y después si querés. Si lo ves. Que queda muy pinchudo. Digamos. Suavizada de a poquito. Con el carbón. Andá suavizando las plumas. Pero no. No. No está electrocutado. No. No. Para nada. Y agrega. Muchas gracias por todo. Lo que enseñás. Jamás pensé que podría dibujar. Un pájaro. Besos a los dos. Me alegro mucho. Buenísimo eso. Clárez dice. ¿Podrías decirnos las hojas más idóneas? Bueno. Para estos trabajos de técnicas secas. Técnicas secas secas. Porque esto también es una aclaración. Que me viene bien a hacer. Las técnicas secas. Son aquellas que no tienen nada. Que no tienen ningún tipo de diluyente. Digamos. Si bien se pueden acuarelar. Por sí solas. No necesitan diluyente. En ese caso. Tenemos las técnicas secas secas. Que son los pasteles. Los carbones. Las carbonillas. Los carboncillos. Como le digan. En su lugar de origen. Y después tenemos las técnicas secas. Que son grasas. Como los grafitos. La pice de colores. Los oleopastel. Y demás. Para las técnicas secas secas. Que serían pasteles. Perdón. Pasteles, carbones. Carbonillas. Cretas. Todo lo que sea seco. Les diría. Yo les recomiendo siempre. El Canson Mi Taintes. Perdón mi pronunciación. Porque es en francés. Pero se los digo como se pronuncia. Gastón va a escribir ahora. Cómo es el nombre. Esos son los papeles que a mí más me resultaron desde siempre. Hay otras marcas. Pero la verdad que Canson Mi Taintes es como la preferida para mí. Tiene una particularidad que de acuerdo a los colores es un poco diferente también la porosidad que tiene. Hay colores más porosos que otros. Pasa como con los lápices. Algunos son más duros. Otros más blandos. De acuerdo al color. Y los papeles. Parece mentira. Pero también pasa eso. De acuerdo al color. Algunos son más porosos. Otros son más rebaladizos. Así que esa sería mi recomendación. El papel Canson Mi Taintes. Bueno. ¿Y algo más? Griselda. Que Griselda llegó tarde. Pero después va a ver el video. Ah, buenísimo. Sí. Gracias chicos. Nati siempre grosa. Y yo llegué tarde para las correcciones. Ya voy a buscar para ver qué tengo que arreglar. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Grosos ustedes. Que trabajaron un montón y se sumaron al curso. Y en esta propuesta online. Así que gracias a ustedes. Son los grosos ustedes. Bueno. Les mandamos un besote enorme. Gracias por seguirnos. Por hacernos el aguante. Como decimos acá en Argentina. Y los queremos mucho. Y los esperamos en el próximo curso. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Adiós. Vamos. Chau. Chau. Chau.